Vale, depende de un poco de lo que haces, yo lo que hago es, o sea aquí hay dos maneras de hacerlo, es o tener tú, o hacerlo tú como en plan, cuando me llega un proyecto por ejemplo una página web o de algo que necesite también diseño, yo ya tengo una persona que tal y soy capaz de ofrecerle el presupuesto, esto es como pillarte un poco más los dedos, pero si no es lo que hacía yo al principio para no pillarme es, mira, yo conozco un par de diseñadores, si quieres te los presento, pero te apañas con ellos, o sea, hablas tú con ellos, haces tú la gestión del dinero con ellos, porque si no como que al final también asumes la responsabilidad de que el diseñador te dé el diseño en tiempo, que tal, que no sé qué, yo salvo que de verdad me interese como tener mucho el control de lo que está pasando, es como te presento, hace poco me llegó un, los de antrofología que decía antes, ahora quieren hacer SEO, entonces yo tengo un amigo de toda la vida que se dedica a hacer SEO y cuando yo en edito algo se lo pido a él, entonces le dije mira te presento a este chico, ¿lo puedes facturar tú? No, no, os lo presento, os apañáis con él, lo que haya que hacer con él lo apañáis y ya está, por si no yo, y si no llega a tiempo, y si no tal, y si no tal, sobre todo cuando salgo a largo plazo, cuando es a lo mejor un proyecto más pequeñito, pues sí te puedo decir, te monto yo una cosa, pero normalmente a mí esto me da más dolores de cabeza que otra cosa, ¿no? Porque es, oye, diseñador que llegue y el maquetador y el no sé quién, el no sé cuánto, es que esté todo bien, es que me ha surgido una cosa, justo me he ido de viaje, se me dio luz y no voy a tener tiempo, hostia, ya, pero la cara la estoy poniendo yo, ¿no? Entonces, es algo que te fíes mucho, mucho, mucho de la persona, sí, yo por ejemplo con Cristian cuando trabajo, me fío 100%, sé que va a llegar, entonces no pasa absolutamente nada, pero si no, es como, mejor te presento al diseñador, te presento incluso a veces que cuando algún cliente me llega y es un cliente un poco raro, y digo, uf, este no me cabe convencer mucho, y a lo mejor digo, no, ni siquiera me dicen, a veces me dicen, presentanos otro copy y te llevas tú una comisión, digo, no, no, si no me interesa, es que ni eso, prefiero directamente, te paso otro, te apañas con él y yo no quiero saber absolutamente nada del proyecto, ¿no? Entonces, la conclusión es que si te confías mucho en esa persona y tal, lo puedes tener, pero yo me apaño muchas veces con te presento un diseñador y ya está, yo conozco una chica que se llama Yolanda, que tiene un negocio que hace, no es la copy Cristian, sino que es otra, que tiene un negocio que se llama OhMyWeb, que se encarga de hacer páginas web, entonces cuando me llega algún cliente que dice, quiero la página, le digo, oye, si quieres que te presente una diseñadora y una maquetadora, te la presento y te apañas con la persona, y es un poquito ahí, como lo hago. Por ejemplo, si fuera un lanzamiento grande, ahí no lo haría así, buscaría todas las piezas y te lo facturaría junto, porque es un proyecto tan grande y tengo tanto caos que tampoco me interesa a mí que cada uno vaya por su lado, me interesa a mí tener mucho el control de todo lo que está pasando en cada momento. En el lanzamiento de Ale, que lo organicé yo entero, que es el que hizo Yolanda el copy, yo me quedé solo arriba un poco viendo que fuera todo bien, yo busqué al diseñador, yo busqué al maquetador, yo busqué al chico de la publi y busqué a la chica que hacía el copy. Y lo cobré yo todo y distribuí yo luego el dinero a cada persona para poder hacerlo. En este sí, lo que pasa es que este quería como, si fichaba a Yolanda, que es una chica con la que trabajó mucho para hacer el copy, quería que hiciera ya el copy de todo, no quería yo hacer una parte del copy yo y otra parte tú. De hecho, yo creo que ahí lo que metí mano fue, porque íbamos un poco, ya no llegamos, fue al guión del webinar final. Pero al chico de tráfico es solo la parte técnica, no la parte creativa, por decirlo así. Yo te pago para, hazme la estructura, hazme tal, dime también cosas que vayas a necesitar y lo que sea. Oye, vendría bien tener más guiones, vendría bien, perfecto, pero la parte de copy la suelo hacer yo cuando es anuncio. Solo que es una persona con la que me coordino para, porque yo no tengo ni puñetera idea de cómo funciona Facebook e Instagram por dentro. Entonces, si me tengo que encargar yo, no vamos a vender ni una, vamos, ni un bolivis que ya te lo digo. Eso es, de hecho, me intento quitar porque, y cuando, y de hecho, cuando hay algún cliente que me pide solo, por ejemplo, quiero hacer anuncios, por ejemplo, ¿no? Que esto me dice, quiero copy para anuncios, o guiones para anuncios, y yo siempre le pregunto, ¿pero tienes a alguien que te vaya a hacer los anuncios técnicamente? Uno, por si se va a pensar que se los voy a hacer yo y no lo deja suficientemente claro, que quede claro. Dos, porque si hace los anuncios una persona que no sabe hacerlos, yo no sé si lo que está fallando es el anuncio o está fallando el copy. Entonces, tampoco puedo optimizar después, digo, no sé qué está fallando, ¿no? Y tercero, porque si no, igual le busco a alguna persona que conozco y le digo, mira, te lo presento, quedas con él y lo organizas con él. Pero es también para que salgan bien los proyectos. ¡Gracias!